Y vamos a ponernos a bailar, se la enviamos, dice Weepa, 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 weepa La gente de Alza La cumbia tiene el sabor, de mi tierra colombiana La cumbia tiene el sabor, de mi tierra colombiana Y yo la canto con ganas, porque le pongo el sabor Y yo la canto con ganas, porque le pongo el sabor Y le imprimo en mi acordeón, los matices de colores Y le imprimo en mi acordeón, los matices de colores ¿Cuál rabilla tiene flores, que adorna nuestro folclor? ¿Cuál rabilla tiene flores, que adorna nuestro folclor? Yo soy el rey de la cumbia, orgullo de mi nación Yo soy el rey de la cumbia, orgullo de mi nación Los chicos clan, los pollitos de colores Vaya para la gente de Los Cabones Caballo, la gente de Los Cabones Caballo, la gente de Los Cabones Los Arriba, 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 más para arriba Torre, la gente de Descobedo, Colombia Ani, José Lecubia Los Nuevos Reyes, la Ciencias de Nueve Los Descobedo, el nuevo Los Caballo Los Más Cagones, dale guachabón y surgo José Lecubia La gente de Los Artillero La gente de La Roca Vaya Cristo La gente de Los Pueyitos de Colores, Capi La gente de Los Tóxicos Los Mimos de Siempre Huepa, 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 huepa Los Mimos de Siempre Y son Abrazos La gente de Los Chigos Clan Los Pueyitos de Colores Tene, Dulce, Salame, Chabulín Los Pueyitos de Colores De Torres y la gente de Descobedo, Colombia Cuando yo canto la cumbia Las parejas emocionan Cuando yo canto la cumbia Las parejas emocionan Porque mi voz la pregona Y mi acordeón feliz la adorna Porque mi voz la pregona Y mi acordeón feliz la adorna En la cumbia se refleja La nobleza de mi tierra En la cumbia se refleja La nobleza de mi tierra Que quiero mostrarle al mundo Lo bello de mi folclor Yo canto y quiero a la cumbia La reina de mi folclor Yo canto y quiero a la cumbia La llevo en mi corazón Los Cagones Chiquijun Para Toro, Juan, Arevalo Para Juan, Chiquijun Los Cagones Los Pueyitos de Colores Para Liliana Se le copia Y los Chicos Clac, clac, clac Los Cagones Crisón El buen chico Los Cagones Los Cagones